Bueno, ¿dónde estamos con Dano? Estamos llegando a brazo largo Hola Miren esto ¿Me ven? Ay no, pero... Si, ¿cuál es la canción? ¿Está bien Esteban? ¡Qué malo, Marejo! ¡Mirá que no! ¡Deméremos que no nos parezca a Darmería, no! No, 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 no. Bueno, pues si no me vamos que miro a cuatro lados elito ¿Dónde voy? ¿Me decimos de seguridad? Sí ¿Estoy enganchado? ¿Y el mío? ¡Ay! ¡Con la patita! Otra onda, atención Un poquito de repío Vamos a ir entonces Abante Nuestro a medio corriente Hasta adelante, adelante No,ieu, adelante No tengo miedo, no quiero más Mira, ¿qué? ¡Hitro! ¡Hitro! Bien, en este lado ¡Hitro! 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 Vamos a cruzar ¡Hitro! ¡Hitro! Mira que estaba en internet, pues ¡Hitro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Inmundal! ¡Sigue en Paraná! Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Derecho 50 kilómetros de disco Sigue girando Sigue girando Sigue girando ¿Qué haces Luis? Bien, ¿y vos? Tren ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, ¿cómo estás? Sí Yo estoy cruzando el puente Zárate ya Porque salí más temprano por el tema del camping Pero yo avisé a los chicos Que vos si vas a ir para General Paz y Constituyente Que te esperen ahí Sí Sí, igual no son puntuales ni a palo Yo Ahora les mando un mensaje A ver dónde están y les digo que te esperen media horita Dale Quedá tranquilo Quedá tranquilo Decime Sí Agarrá la autopista de La Plata-Buenos Aires 25 de Mayo Bueno Una vez que está la 25 de Mayo Cuando se termina Agarrá por la derecha, ¿no? Para ir para Seiza Cuando tenés un peaje Agarrás a la derecha Claro Acceso este Pasás el peaje Después agarrás General Paz Y ahí está la Shell de Constituyente Dale Después de... Ahora le digo que te aguantes Listo, un abrazo Listo, un abrazo ¡Chao! Ya, que recién está saliendo ¡Oh! Son dos puentes los que vivimos ¡Ah! No se me hagan No se me hagan Que debole Nunca pudo comer En el sol Siquiera No se me hagan A la granza De ¡Ah! 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 y 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 Villa Paranacito 13 de octubre de 2007 quien esta aca? Esteban que estas haciendo? hola como te va a hacer? un ser desconocido rompió un anzuelo asi que vamos a ver como atar dos tanzas ajá con un supernudo pescador digamos ya veo que ese suelo queda en el agua boludo papá pescador de razas ello esta esta porque no le ponese esto de anzuelo boludo? ¿puedes picar algo con esto? que queres aca? un tiburon tenes ay me lo claves que pelotudo que pelotudo es sale todo esto Si el primer plano te mate Para un poco A ver, explica la técnica como es No, secreto Enroscame una tanza sobre la otra Explica la técnica Para la concha Lo veo No me toque la Gari Para Que odio me toque la cara Me fue re nervioso Corte, corte Este preciso momento esta Miren, ven? Si Baba Se desarmó Me toque a mi, tenes Se desarmó, hacele con dos nudos, es muy gruesa Es un talado A mi me decís, pelotudo Bueno, cortamos porque esto no da para mas Bueno Como andas doc? Para la barria haciendo el asado Siempre te enganchan a vos No, papá es un placer Acá llegaron los chicos Franquito Santi Cuando te vas? ¿Cuándo te vas? Mañana, mañana Mañana No lo sé, Lucas Un ligado Jajaja Un ligado Jajaja 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 Se miraban todos Se miraban todos ¿Qué es esto? La técnica del Jenga En Villa Paranacito Bye Villa Paranacito Y ahora hago la cuenta Son 50 la carnilla 100 120 ¿Qué? Creo que ahora Ok, bye Así ponemos logo Vamos a comprar ahora Ponemos 20 per cápita Compramos los 120 Y vamos a comprar Tiene que alcanzar y tiene que sobrar ¿Qué? Hola ¡Luca! ¡Buenos! ¡Buenos! Estamos en Villa Paranacito ¿En la ruina? ¡Buenos! Este es de Lucas Amigos son yachokok.com.ar Estamos con mi amigo Lucas Hola Número 1 Y la segunda número 2 Esteban Hola Esteban ¿Puedes seguir hablando? Por favor Sí, lo que sean todos Este es un componente esencial Hielo Todavía no empezamos a tomar el chistado ¡Ey loco hay que esperar! ¡Halo loco! ¡No! ¡Dos! ¿El ayudante es para que esta? ¿Para que esta? Entonces tenemos acá ¿Tenemos? Ahí ¿90? ¡No, no, no! ¡No! ¡Para! ¡No! 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 Debe ser blanca No, ni la rancota Ni la rancota Ni la rancota No, otra cola ¿Eh? No No, esa bebida cola rosalina Ni nada ¡Colá! 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 ¡Para! ¡Ele entra de escena! ¡Ele entra de escena! ¡Ele entra de escena! ¡Ele entra de escena! Están todos mirando ¡Eh! ¡Barracho! Están todos tomando Mirá que tomaron todos pernos Vamos a ver que algunas Algunos chicos vinieron con los púderes ¡Eeeh! 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 Se leo, ¡Eeeh! ¿Por qué la ventiluguita?! ¡A la luz! ¡A la luz, chico! Check in it two beautiful ¡Uff! ¡Qué grande! ¡Que grande! Bueno El 90-20 falta el disco Pero es muy suavecito Entonces nosotros vamos a hacer un fortito Más fuertecito Entonces vamos a poner... 50... 50... ¡Vamos! ¡Sale! ¡Mira! ¿Echamos? ¡Vamos! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Vamos! ¡Cincuenta! ¡Vamos! ¡Cincuenta! ¡Mir más! ¡Mir más! ¡Qué mierda no va a echarlo, porque sí que éramos un medio cantito! ¡Cincuenta! ¡Todo todo 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 todo! ¡Listo! ¡Ya no! ¡Ya me va el chiqui! ¡Ey! ¡No me va el chiqui, ese cincuenta! ¡Ese no hay cincuenta! ¡Nas trasosiú no hace nada! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Tené el bajo por lo menos! ¡Tené el bajo! ¡70g! Falta mucho... Un momentito... Jajaja Vamos a tenerlo sin espuma antes No, no, esto va a ser sin espuma porque no queda mas permejo la mata las pumbitas Eso vamos echando ahí, un pasito Uy, que rico eso Me imagino que el primer trago es para mi, no? Uy, ya vendía entrando, no, papá Si, papá, yo firme, es para mi No, cátalo, cátalo yo Te voy a ayudar, es el cátalo Seguimos, seguimos Dale ¿Qué hacemos con la espuma? Falta el dedo Tienes el índice El que te metes el dedo en el culo no, el otro Ahí está, perdón, aparte El otro ayudante de asador Juan por favor, vemos la técnica de piramidal Para realizar el juego Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Y el carbón? Jajaja Mirá que tenemos 60 chorizos Tienemos, 11 Cata Cata Tengo un ro... Tanitita, tanitita, tanitita Cata y tenés que hacer la limpia de la nariz Que hiciste... Cata, cata dos, cata dos, cata dos Cata dos ¿Cuánto has hecho dos? Yo bien ¿Qué tal estás? Jajaja A ver, robalo A ver, robalo Ahí salí, bárbaro Ahí salí, bárbaro Ahí... No, no, aquí es la b... Le falta un par de hielo, te digo Le falta hielo, esto Falta hielo Ah, mira, está loco, la puta madre Tres, dos, tres, tres... 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 Dale que tengo un ventaja en ese lugar, boludo Para... No voy a aguantar ese ventaja No, me estás llamando ¿Me estás llamando? Sí Tres... ¿Quién me tiene? Ayudante de cámara Venga, acá, acá Hola Ayudante de cámara Auspicia S90-210 O 50-350 Tres, cincuenta Tres, cincuenta Let's Gamba No, está bien, ahí me quito No, ahí está No, ahí está No, ahí está Ah, coca-cola Bueno, métale pata Pruebelo, pruebelo Pruebelo, pruebelo Esto es el primero ¿Se puede ver, cajoba? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Ah, no, pude Son las nenas, papá Yo te voy a poner un poquito, vamos, pa' que tome, toma Tomá Tomá Ah, pero yo hago Yo tengo que probarlo ¿Catador? Toma mierda, macito El video va en 5 minutos Dale Papá, esto sube solo después Estás pero como duro de perro A ver Nooo Mmm, ¿le gustó o no le gustó? Está como yo ¿Estás poco? ¿Estás listo? Pero, pa' ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tienes que le puse más coca ¡Opa! Los digotis Pueblo Acá se termina los... Hacemos tierra de los MDQ MDQ ¿Un programa hecho con? ¡No! ¡Fernet! ¿Esto es un club? ¿Esto es un club? ¿Un club hay que...? ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Venga! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Esto estávido! ¡Mira estávido a la colision! ¡ leadership! ¡Mirá! ¡Inetaan la colisión! ¡Mirá! ¡Este muchacho! ¡Mirá! 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 Un paneo. ¿Están ricos los chulis? ¿Por acá? ¿Están ricos los chulis? ¿Cuantito? ¡Salud! ¿Tobaco? Mañana comemos la junta, tranquilo. Te vas a policar a la junta. Te vas a tener un grato. Cinco manguides de la junta, acá me vas a salir. Quince. ¿Pero es junta y agua? Con alma y agua. La H se ve larga. ¿Dónde? En la punta ahí, donde va el post. Y los puntitos, entre medio de las letras. Camilo, si no venís mañana, si no venís mañana Camilo, acá te agarra la banda. Llamada de Camilo, hubo cagado. Hubo saludada a Camilo. El chico volvió a tocar la punta. Mandó saludos para todos Camilo. Un aplauso para Camilo. ¡Bravo Camilo! ¡Vamos vos! Carguen los sándwiches. ¡Aplauden, loco! ¡Ja, ja, ja! Claro que terminamos de comer, aplaudimos, ¿eh? Está bien, me encantó porque no vino Camilo. ¿Está rico? No, no, no. Gracias, compañero. ¿Cómo está este vaso? ¡Eh, vacío nada más! Siempre vacío ese vaso. ¡Ya veo, ¿no? ¿El carné? Ahí, mitad. ¿Hay un pati por alto? ¡Pah! ¡Qué nivel! ¡Qué velocidad, ¿eh? ¿Esteban? No, no tengo. ¿No tenés? ¿Quién no tenés? Bien. ¡Bien! 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 Toma. Toma, toma. ¡Despacito! ¡Bien! Bueno, nada mas Bueno Que vomita Vamos a comprar un auto mismo De hecho no voy a parar Que vomito Que vomito No lo puedo dar en un vaso por su carrito No, 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 no No, no, no De hecho No, no, no No, no, no No, no, no Vamos listo Camilo, veni Para donde yo 25 de la casa Vos comes y tomas Tengo patio aca Vale Tengo patio aca Y ahora Y ahora cae Encima te la vamos a tomar patio Como se para Dale, dale que Mirá, mirá, mirá los querritas. La mamá hiciste ahí. Cuento. Cuento y gracias, papá. Un aplauso para los atadores. ¿Y papá? ¿Y papá? ¿Y papá? ¿Y papá? ¿Y papá? ¿Y papá? ¿Tenimos los para nadar? ¡Eli! ¡Papá! 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 ¿Está bien? ¡Papá! 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 Un aplauso para el club, ¿eh? ¡Vamoooos! ¿Cerramos? Cerramos, ¿no? A ver, espera. ¡Eso va a hablar! ¿Cero? ¿Eso va a hablar para él? ¡Escarón! ¡Escarón! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué os miedos! ¡No, no te va a quedar entretenidos! Bueno, 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 bueno. Un poquito, una manera que te salió muy lulose. ¡Eh! ¡Lulose y la ola! Puede sacar otra cuando la oferta. La van a... A ver si puede iluminar por acá el reflector. No puede ser que no se va a prender un juego, son unos pelotudos. No te das cuenta, no cocinó. Yo mirá lo que es eso, mirá, mirá. Ooooo no, me van a andar 40, o gamas que se toca en el punto y se puede ir para jugar. Si, p***. ¿Los asqueros que están en mano? Si, bordo. Si, bordo. Si, bordo. Que bonitín, yo. Si, bordo. Si, bordo. Si, bordo. Cuando vamos a la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. Fobrisa, mueve, lo que va, la chupan, salen de la huevos, la agarran, ¿Cómo pudo la chupan eso? ¿Qué? ¿Qué chupan? La chupan, la chupan, siempre. Es la explicación de cómo agarra un suelo. ¿Y vos qué hacés? Una vez que la chupó, y ahí tirá. Y sale, y sale. A veces la pelea, pero sale. Está dentro, sale. Igual si no, Igual si no llamarlo a Carlito Liao, a por la vez. Si es un calentito a semana, vamos a ver, salió. Parezco el de los dos chinos, boludo. Aposalo, aposalo. Gracias. No, para servirte. No, no, para, perdóname. El Mesías de Fernández Gamba. Acá todos cumplimos una función. El Mesías de Fernández Gamba. Nacho, ¿te quedaste con hambre? No, mentira. ¿Cómo lo durmieron, por favor, Nacho? Me durmieron a mí y a Walli, boludo. Ahora vamos a McDonald's que hay acá. No, 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 no. Queremos todos a McDonald's, viste. Al 52 kilómetros de riqueza, son los 22, después de la ruta, 22 más. Y encima te paga la cana, viste. Te paga los pocos que... Si te paga la cana, boludo. Venía fuerte, dame la mamá. Permiso de pesca. Tomame 15 cajitas felices, viste. Si te paga la cana. Si te paga la cana. Algo, algo. Un Bumpernic. Capaz que hay alguno medio cerrado. No hay fernet. Nos quedamos cortos con todo. Con la comida, con el alcohol, con todo corto nos quedamos. Hoy nos quedamos cortos con todo. Y ayer también, parado. Los interneros no tenían fernet, boludo. Los interneros tenían fernet y también encantadito. Yo vi... Un tal Juancito, 128. ¡Epa! El Capillo de Tres Ríos. El Capillo de Buenos Aires. El Capillo de Buenos Aires, mira. El Tornesco, sí. Ahí. Pasito. Sí, con Pasito, con Pasito. Sí, a mí me llegan. Ahí también. ¿A vos te dieron? Confesiones. Me gustó compartir con esto. Es una experiencia nueva. Vamos a hacer para poner una lucha arriba. ¿La lucha arriba? Hay que hacer un poco, boludo. Para poner... Para que se vea, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Una mojarrita ha caído. Dos mojarritas han caído al fuego. ¡Ah, qué hambre, boludo! ¿Dónde perdiste la caja de guía? ¡Vamos! ¿Con qué la caja de guía? ¡El ex-lustrismo! ¡Vamos, Pache! Cocinando con este, Iván. ¿Vamos a hacer un minuto de silencio para vos mojar más caídas sobre el intento? ¡Vamos, Pache! ¡Vamos, Pache! ¡Eh! ¡Ya ha vuelto la cámara! ¡Eeeeh! ¡Ponqué la caja de guía! ¡Por la caja de guía! ¡De la parricha! ¡Nunca! 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 Una parrita de... Corremos para el costado. Para el caja de la parricha y lo filmamos. Sí, ¿no? ¡No! ¡Ahí lo tengo a todos ahora! ¡Cagados! ¡Juanchito! ¡Yo sigo cortando ahí! ¡Siempre con la anguila en la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la va, la va, boludo! ¡Todavía chico! ¡No estoy llego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Como diría Kujana! ¡Y están vivas! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lombo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! Reventó uno, tío. Mirá, el papel acerrente. Acá va. Esteban, una explicación a ver. Una explicación de lo que estás cocinando. Estamos haciendo unas moscarritas que explicamos todos en la tarde. Sí. Y dos anguilas gigantes de un metro y medio cada una. Tira, tira, mirá. Acá está, boludo. Ahí está. Yo me ayudo a limpiar el pescado. El único que se portó. Limpiamos los pescaditos y ahora estamos cocinando. ¿Toda? Toda. ¿Toda? Como la anguila que nos tiramos a cazar los otros. La tiramos así. A los salvajes. Cazador de anguila. Aquí casi le corta todo la anguila. Tira, tirate toda. ¿Toda? 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 Qué pesada, boludo. Tengo que agarrar con un trapo en la cancha, boludo. ¿Vos? ¿Vos? ¿Cómo se hace? La va a tener que sacar. La va a tener que sacar. La va a tener que sacar. Pon la mano, boludo. Pasame, pasame, pasame. Corremela para acá. Ahí estoy. El limoneta. Ahí está. Ahí, ahí está. ¡Bule, boludo! ¡Uy! ¡Oh! 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 Eh, están acá los limones, boludo. ¿Verdad lo que? ¡No! ¡Bule, boludo! Tanto me se forzaban para afanarlos, mirá. Fue David. No, no, pedí la plata, boludo. ¡Papá! ¿Papá, doctor? ¡Puré es mojarra! ¡No, no! ¿Qué es eso, boludo? A ver que te parecen de los Simpsons, ¿viste? ¡Papá! Se deshicieron, porque no hay que mezclarla. La verdad es que cuando las pongamos, no la... Pule el esprint. Las pule, las tirad y las tiramos. ¿Pureo o pule? ¡No! ¡No, no, no! Tomá, nada, alltså. Necesitamos nada, boludo. ¡Necho, no! ¿Dale el papel rápido? Sacale el papel rápido, boludo. ¿Para qué va a ser un cambio de papel? Si no, mete el listo. Pará, en el piso. Ya probate, ¿no? Absorbente. ¡Jajaja! Dale un pamper, si no, boludo, para que absorba. Pamper, billeta, boludo, te dije. Te van a pegar los ojos, boludo, de acá. Yo tenía papel de cocina. ¿Por qué no le pido una espumadera, boludo? ¿Qué pasa acá? Che, qué bueno. Va a poder comer las mojarritas, boludo, mientras lee el clasificado. Jajaja. Pará, qué buena. Jajaja. Acá hay unos cuantos que encuentran trabajo y lo devuelven, eh. Una santiparra para escopeta, por favor. Una máscara estigada. Uy, uy, uy. Uy, boludo. No, ve los ojos. Se emocionó, boludo. Se emocionó, hasta la lágrima. Estoy muy contento, chicos. Acá tenés. Che, y esas se van todas las mojarras, ¿no? No, hay más. Tira un montón, tira. Tira la anguila, tira la anguila, dale. ¿La tiró? Sí, dale. Pará, pará, pará. Dejá que caliente bien. Vamos a ponerle más fuego. Vamos a echarle leña. Leña. Una remera de baño. ¿Qué cosa? Los que se bañaron. No miren los que no se bañaron. Una remera. No, bestia. ¿Qué haces? Ah, el beño acá. Las puertas son todas de hoy. No, pues yo no meto. A mí, que... ¡Bien tú! ¡A mí me arroba! No, no, no. Ahora no la puedo. No, no, no. No, no, no. Estoy preguntando, boludo. No, 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 no. 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 La coja ahí tiene más pinta, ¿eh? Pero no hay bajarías temprano. Tomá. Vamos Martíniano, ¡ahhhh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Martíniano! ¡Vamos Martíniano! ¡Vamos Martíniano! ¡Vamos! 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 ¡Adió en Tetra! ¡¿Quién se los cabió? ¡Oye! ¡Está ahí! ¡Está ahí está llenooso. La última es que vamos a la mesa, boludo, si no hay maldita. Toma el ojito de tu. Toma el ojito. Te miras, pero... No me mates, que me gusta. No me tomas. A Uficias, te encuentro. Mortimer. A Uficias, no. La limpieza de cocina. La limpieza de cocina. La masa del reloj, apago el motor, saco la llave y sigue en marcha. Se le había salido la masa al reloj de temperatura. ¿Sacó la llave? No, pero el auto se dice, le sacó la llave, dió, giró el tambor, sacó la llave y... ¡Santo! ¡Uff! Nada, boludo. Guarda con la... Cuidado. Cuidado, boludo. El de la suerte, boludo. No, boludo. No, boludo. No, boludo. Se le ha prendido vueltas. Si le ha prendido vueltas. No, boludo. Los chascos me van a poner, boludo. No, boludo. No, boludo. No, boludo. No, boludo. No, boludo. No, boludo. Ahí estamos, boludo. Estamos en Campana, cruzando el último brazo largo. Bueno, ya nos pararon. La pan, ¿no? Por ahora... Nada, más caro, boludo. No es el arco. Tenemos que dar la vuelta, le pedimos permiso para... para girar el hubo cuando no se permite, pero bueno. Vamos a dejarla, tiene todo bien. ¿Quién más adelante? Esteban. Esteban Monchiello. Está bien, yo. Pues ya que tiene más, Drorik. ¿Los famosos Es el marco. y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar como pueden ver me da ganso a ver pero bueno, ya estamos a capital no te sirve un problema no, no te sirve un problema no, no te sirve un problema por lo menos que te mando a otro hasta la noche hasta la noche volvimos 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 un poquito de lluvia ahora pero nada de grado nosotros viajamos sin lluvia hay que hacer refresco un poquito mucho calor volvimos 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 entonces y a ver Oye, ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas bailar y por tu soledad. Aplausos